Cuenta la historia, la historia de la Llorona de Jalapa. Las versiones que dan origen a esta leyenda son muy diversas. Antes que llegaran los españoles se decía que la Llorona era la diosa Sihuacualc, misma que se aparecía por las noches vestida de color de blanco en forma elegante, amarrándose el cabello de forma que parecía que tenía cuernos al frente. Se contaba que la diosa se aparecía gritando y bramando, aunque otras versiones de la época aseguraban que se trataba de la Malinche, la cual regresaba a penar. Al llevarse a cabo la conquista surgieron nuevas versiones de la leyenda. Algunas decían que se trataba de una joven mujer enamorada, que por desgracia había fallecido un día antes de casarse, y que quería entregarle a su novio la corona de rosas que nunca usó en su boda. Otras historias cuentan que se trataba de una mujer viuda que le lloraba a sus hijos huérfanos, o una mujer que fue asesinada por su marido celoso, y que regresaba del más allá lamentando su triste fe. Aunque la historia más arraigada en la memoria de populares es la de una joven indígena que se enamoró de un caballero español, con el que tuvo tres hijos, la mujer le pidió al caballero que se casaran, pero éste le ponía pretextos para no hacerlo. Algún tiempo después, el hombre se separó de la joven indígena para casarse con una dama española, y la mujer, desesperada y dolida, asesinó a los tres hijos vagándose en un río, suicidándose después. Pues, es desde ese día que se puede escuchar el lamento desgarrador del dolor de la mujer en el río donde ahogó a sus hijos. Entonces, a la mitad del siglo XVI, en la antigua ciudad de México virreinal, al sonar el toque de queda de las campanas de la catedral, las personas tenían que permanecer en sus casas. Sin embargo, aquella buena gente se despertaba bruscamente a la medianoche debido a los lamentos, a los lamentos de ultratumba, que entraban hasta sus casas desde la calle, parecían los aladridos esperunantes de una mujer. Aunque, las primeras veces que esto sucedió, las personas, se espantaban pensando que era una ánima, o una loca, que se atrevía a salir. Pero al hacerse un fenómeno habitual, la curiosidad empezó a ganarle al miedo, y algunos salían para ver a quién, de quién venían esos tristes y lamentos languidos. Esos audaces pudieron distinguir a una mujer envuelta en brumas, cubierta de pies a cabezas con un velo. Caminaba lentamente recorriendo las calles de la ciudad. No faltaba ninguna plaza. Se encabe lanzaba un último lamento. Se ponía de pie y continuaba su pesado caminar hasta la orilla del lago, donde desaparecía sutilmente.